¡Hola a todos! Bienvenidos a una lección de dibujo de Super Slime Sam. Hoy, Sue y yo vamos a hablarles sobre las técnicas de acuarelas fáciles. ¡Hola! Sí, hay muchas maneras divertidas de usar acuarelas y hoy te voy a mostrar ocho de mis técnicas favoritas. Lo bueno que tienen es que son perfectas para principiantes o para cualquier nivel de habilidad. Puedes probar una o dos de estas ideas o hacer tu propia página de las ocho técnicas. Usé un lápiz y una regla para medir ocho rectángulos en mi papel de acuarela. Luego, etiqueté cada caja con cada técnica para saber qué es cada una. Es una buena idea dejar que cada caja se seque completamente antes de pasar a una nueva técnica. Incluso puedes usar una secadora de pelo. ¡Estás emocionada! ¡Porque yo sí! Chicos, ¿qué tipo de pinturas les gusta usar? Escriban en los comentarios. La primera técnica es acuarela y sal. ¡Toma! ¡Aquí hay un poco de sal! ¡Gracias! ¡Estoy empezando! Primero, deben cubrir el área seleccionada con los colores de su elección. Tomaré dos colores. Azul y azul celeste. ¡Así! Cuanta más agua uses para colorear, más interesante será el efecto. Así que no tengas miedo de usar mucha. Luego hay que espolvorear el dibujo rápidamente con sal. Esto debería ser suficiente. Y hay que dejarlo secar. Bien, veamos. Tenemos que quitar la sal con cuidado. Así, desempolvemos el exceso. ¡Mira qué inusual se ve! ¡Y muy simple! ¡Esta es mi técnica favorita! Segunda técnica. Llenemos la siguiente caja con color. Y volveremos a usar mucha agua. ¡Aquí está tu próxima herramienta! ¡Sí, Sammy! ¡Gracias! Tomaremos un pañuelo y lo arrugaremos bien. Ahora tenemos que ponerlo en nuestra caja de colores. Y lo presionamos ligeramente con las manos. Ahora dejamos que la pintura se seque un poco. Pero no la dejen por mucho tiempo porque si no se pegará. Creo que ya está listo. ¡Muy bien! ¡Guau! Es solo un pañuelo, pero deja unos patrones tan bonitos. Para la tercera técnica, vamos a usar alcohol. Aquí lo tengo. Necesitamos cubrir nuestra caja con acuarelas. Tomaremos estos colores brillantes. ¡Ay, me encanta dibujar con acuarelas! Ahora es el momento de un poco de magia. Tomaremos un hisopo y lo mojaremos en alcohol. Necesitamos gotear alcohol en la acuarela para obtener estos increíbles patrones. Y un poco más. ¡Listo! ¡Guau! ¡Parece una galaxia! Chicos, si también piensan que parece una galaxia, presionen Me Gusta. Y seguimos. Para la cuarta técnica, voy a usar un crayón blanco. Primero necesito dibujar un patrón con el crayón. Ah, ¿un crayón blanco sobre papel blanco? Sí, no es fácil. Pero si inclinas un poco el papel, podrás ver tu dibujo. Bien, ahora las acuarelas. Cubriremos el dibujo de cera. ¿Ves? Empieza a asomarse. La cera es resistente a las acuarelas y el papel permanece blanco por debajo. ¡Oh, sí! Esta técnica es mi favorita. ¿Estás seguro? ¿No era la primera? ¡Ay, no sé! Todo es tan hermoso. ¿Podría ser aún más bonito? Ya verás. Chicos, quedan cuatro técnicas más. No olviden que es mejor dejar que cada dibujo se seque antes de pasar al siguiente. La quinta técnica es salpicar con diversión. Esta técnica es muy divertida, pero un poco desastrosa. Así que cubriré el resto con un papel. Ahora voy a sumergir el pincel en la pintura muy bien. Y golpeo el cepillo contra mis dedos. ¡Increíble! Pero un solo color obviamente no es suficiente. También usaremos este. Y este. Ahora quitamos el papel protector. ¡Guau! ¡Oh, Susy! ¡Este parece confetti! ¿Sí? La sexta técnica es simplemente asombrosa. ¿Necesitarás algo especial para ella? Mmm, no, Sammy. Solo un pincel, un poco de agua y acuarelas. Empecemos con el color base. Voy a usar el amarillo. ¡Tan feliz y soleado! Y mientras aún está húmedo, tomemos otro color. ¡Rojo! Y con cuidado, goteo un par de veces sobre el dibujo mojado. Necesitamos mucha paciencia. ¡Despacio! ¡Ay, es como si las flores de fuego estuvieran floreciendo! Bueno, Sammy, tal vez esta sea tu técnica favorita. Sí, sí. ¡Nos quedan dos más! Para la séptima técnica, necesitaremos un poco de plástico y un poco de paciencia. Comienza de la manera habitual. Vamos a colorear en la caja. Tomemos algunos de los colores que combinen bien. ¡Así! Ahora voy a colocar la envoltura con cuidado. Aquí debe estar arrugada. No intenten alizarla. ¡Así! Y ahora tenemos que esperar alrededor de una hora. Ya pasó una hora y podemos quitar la envoltura del dibujo. ¡Oh, Sue! ¡Parece un vitral! Sí, la verdad, sí. Chicos, presionen me gusta si están de acuerdo. La última técnica es muy interesante. Usaremos una característica de la acuarela como la transparencia. Empezaremos con la sombra más clara y dibujaremos algunas formas por toda la caja. Antes de pasar a la siguiente etapa, debemos dejar secar el dibujo. Ahora vamos a repetir las mismas formas, pero con un tono más oscuro. Muy bien. Dejemos que se seque de nuevo. Y la última, muy brillante. ¡Mira! Tenemos una especie de efecto dimensional. ¡Listo! ¡Sú! ¡Sú! ¡No sé! ¡Me gustan todas las técnicas! ¡No puedo elegir! Entonces no lo hagas. Puedes dibujar con cada técnica una tras otra. Chicos, ¿cuál les gusta más? Escriban en los comentarios. Prueben estas maravillosas técnicas y creen obras maestras de acuarela. Y suscríbanse a nuestro canal si quieren ver más lecciones de dibujo de Super Slime Sam. Y su amiga Sue. ¡Adiós! ¿Quieres convertirte en un pintor famoso pero nunca has tomado un pincel? Ya no tienes que preocuparte. Solo tienes que conseguir nuestro más vendido paquete. ¡Da Vinci Pack! Y hacer que el mismo Da Vinci se inque ante ti. En cuanto lo compres, tu vida artística cambiará para siempre. Te convertirás en un auténtico profesional de la pintura. ¡Es una garantía! Sammy, pero todo eso no es cierto. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, las pinturas están bien, pero... ¿Un peine? ¿E hisopos de algodón? ¿En serio? ¡Salve el tibidabo! Susan, necesitas este paquete y te voy a enseñar a usarlo. ¡Hola chicos! Por favor, denle la bienvenida a Susan, nuestra escéptica de hoy. ¡Saluda, Susy! ¡Ay, Sammy! ¡Hola chicos! Y no soy escéptica, solo estoy siendo realista. ¡Ah! Slick Sam va a demostrar que estás equivocada. ¡Prepárate para soltarte el pelo! Muy bien, ahora tenemos materiales tradicionales como las pinturas acrílicas y una espátula para pintar. ¡Podemos crear algo mágico con ellos también! ¡Ay, como una pintura en 3D! ¡Gracias, Sam! ¿Pintura en 3D? ¿Necesitaremos gafas especiales para verla? No, solo tu habilidad para las manualidades y un poco de imaginación. ¡Liberen las pinturas! Muy bien, te compro la idea. ¡Vamos a hacerlo! Chicos, miren este color tan vibrante y la pintura es tan espesa. ¡Y es un gran entrenamiento físico! ¡Realmente puedo venderlo como para hacer ejercicio! ¡Pero solo funciona para los slimes! En fin, usemos todos los colores que tengamos. ¡Wow! ¡Es casi como un arco iris! ¡Prepárate! ¡Super Slicks Like Sam va a compartir con ustedes una técnica secreta para una sencilla pintura en 3D! ¡Me encanta el comienzo! ¡Ahora vamos a elegir los colores! Muy bien, voy a empezar con este. ¡Se ve tan bonito! Después iré con otro tono. Miremos más de cerca, es la parte más importante. Hay que untar la pintura con el reverso de la espátula. ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Wow! Creo que no es suficiente. Está bien, solo toma un poco más, como yo. Mira y aprende. Ahora estoy lista para empezar. ¡Wow! ¡Es muy emocionante! Pon la espátula para pintar en el suelo y empúcala hacia el lienzo. Entendido. Vamos a untar la pintura. ¡Felicidades, Susy! Es tu primera pintura en 3D. ¡Continúa! Ahora estoy imparable. ¡Uy, quiero más! Muy bien, ya es suficiente. Vamos a cambiar el tono. Puedes tomar mi espátula. Empujemos de nuevo hacia abajo y untemos la pintura. Y el Da Vinci Pack convirtió a nuestra escéptica al lado del color. Realmente funciona, chicos. Deberían intentarlo. ¡Zoo, es hora de cambiar el color de nuevo! Esta vez vamos a tomar un color al azar. Y elijo a este. ¡Uy, es increíble! ¿Qué te parece, Sammy? ¡Es tan creativo! Deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. ¡Tú, ¿cómo vas por ahí? Chicos, miren esto. Tenemos una pintura más en la paleta. ¡Es una nueva ola en el arte moderno! ¡Y todo esto sería imposible sin... ¡El Da Vinci Pack! ¡Nuestra pintura está casi terminada! Así que te hice cambiar de opinión, ¿eh? Definitivamente. ¿Qué es lo que sigue? Chicos, vamos a probar este hisopo de algodón mágico. Da Vinci estaría celoso de él. ¡Wow, es tan genial! ¡Vamos a continuar! Estamos haciendo la segunda pintura y esta vez quiero dibujar flores. Susy, date prisa. Tengo que elegir el color del fondo. Dame un segundo. Mmm, tal vez debería elegir estos con pétalos blancos. Bien, el fondo debe coincidir con el color blanco. Muy bien. ¿O debería elegir las amapolas rojas? ¿Rojas? Bien, entonces elegiremos el rojo. Hoy cambia de opinión. Vamos a pintar unas bonitas rosas color rosa. ¡Rosa! ¡No se diga más! ¡Ay! ¡Aquí está el color del fondo! ¡Ay, estuvo pesado! Empecemos por exprimir el color en la paleta. ¡Wow! ¡Me encanta este color! ¡Es como un cielo azul claro! Los primeros pasos son bastante sencillos. Solo aplicaremos la pintura en el lienzo. Y luego la untaremos con un pincel ancho y plano. ¡Pan comido! ¡Ay, es tan relajante! Pero hay que concentrarse. ¡Despierta, dormilón! ¡Pasemos a la siguiente etapa! ¡Ay, por fin! ¡Sí, es mi turno de brillar! Déjame ayudarte, superestrella. Miren esto, chicos. Susy, una espátula para pintar, por favor. ¡Gracias! ¡Ah! Vamos a utilizar la misma técnica que para la pintura 3D, ¿verdad? Esta vez vamos a mezclar las diferentes formas. Prepárense para una gran sorpresa. Vamos a untar la pintura con la espátula. ¡Por San Burundango, Susan es hipnotizante! ¡Super Sam está aquí con una nueva pausa comercial! Esta pintura no parece una flor en absoluto, pero con nuestro Da Vinci y Sopo 2000, la pintura trascenderá tu imaginación. Hay que mover la mano en círculos en espiral, así. ¡Ah! Ya parecen pétalos. ¡Y Sopo 2000 está funcionando! ¡Y hoy puedes comprarlo al precio más bajo! ¡Llama ya! Sammy, aquí no vendemos nada, sino que compartimos nuestros consejos de manualidades. ¡Está bien! Disfrutemos el proceso entonces. ¡Presionen like si les gusta esta técnica! Tenemos capullos de rosa, pero no hojas. Eso no está bien. Vamos a dibujar algunas hojas verdes alrededor, alternando entre tamaños grandes y pequeños. ¡Miren esto! Sammy también dibujó algunas hojas. ¡Sí! No quiero olvidar mis habilidades artísticas. ¡Espera, Susi! ¡Tengo una idea increíble! ¡Oh, sí! ¡Ay, sí creo que arruiné la pintura! ¡Guau! ¡Es una idea perfecta! Sammy, hoy estás con todo. De hecho, fue sin querer, pero funcionó. Otra pintura está terminada. Pronto podremos abrir una galería. ¡Aquí vamos! ¡No! Hasta que probemos el peine suave. Es la última pieza del Da Vinci Pack. Muy bien. ¿Qué deberíamos pintar con él? ¿Tal vez a un pintor? ¡No, pero casi! Primero hay que preparar el escritorio. Chicos, prepárense. Esto va a ser un desastre. Por cierto, ¿dónde debo poner el lienzo? ¡Usa esta base! Solo hay que colocar el lienzo en la superficie. Chicos, un caballete no servirá esta vez. El lienzo debe estar en posición horizontal. No se olviden de los vasos de plástico. Y eso es todo. ¡Estamos listos! Así que ahora, ¿qué? ¿Estamos celebrando algo? ¡Susy, concéntrate! ¡Esos son para las pinturas líquidas! Lo siento. Me perdió esa parte. ¿Qué colores elegimos? ¡Interesante! Muy bien. Ya hice una paleta. ¿Qué te parece? A mí me encanta. Vamos a llenar los vasos con los tonos elegidos. Bien. Ahora tenemos pinturas y un lienzo vacío. Vamos a hacer algo de magia. ¿Alguien dijo magia? Es ciencia, querida. Deberíamos seguir las reglas. Por favor, enséñeme. Oh, sabio mago, ¿con qué color debo empezar? ¡Pinturificus escojus! Esta funcionará, Susan. Entonces, que sea el azul. Ahora sujeta el vaso por encima del lienzo y empieza a verter la pintura en el borde. No es tan difícil, chicos. Sigan mi ejemplo y hagan un pequeño charco de pintura. Dibujen una raya ancha con pintura acrílica y mantengan la taza recta de nuevo. Eres una joven muy lista. Repitan lo mismo con ese color. Fácil. ¿Debo repetirlo una vez más con el tercer color después? Ahora me estás quitando el trabajo. De todos modos tienes razón, así que vamos a hacerlo. Chicos, miren esto. Las pinturas no se mezclan. Llenemos el lienzo de rayas de colores. Y díganme, ¿aprendieron algunas técnicas sencillas pero no han sido suficientes? Necesito el micrófono. Entonces este peine suave sacudirá a su mundo. Susy, mi asistente aquí, les va a demostrar cómo funciona. Todo lo que necesitan es pasar un peine por las rayas de pintura. Así. ¡Ay, se siente increíble! Y luego obtendrán un resultado maravilloso. ¡Eso fue alucinante! ¡Vamos a duplicar el resultado! ¡Hazlo una vez más! Bueno, no voy a mentir. Yo misma compraría el peine suave. ¡Y tú también puedes comprarlo! Solo tienes que llamar... ¡Ups! Sí, este no es un infomercial real, pero pueden repetir fácilmente este cuadro en casa. ¡Y obtener sus propios resultados increíbles! ¡Chicos, vamos a ver nuestra mini galería de arte de nuevo! ¡Estén atentos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alguien ya empezó a hacer kits de pintura falsos! ¡Mira esto! Así que este mondadiente sustituye a nuestro hisopo y este cepillo de dientes puede usarse en lugar de... ¡Sí! ¡Es una analogía del peine suave! ¡Los voy a demandar a todos! No te esfuerces demasiado. El Da Vinci Pack ya demostró que es el mejor del mercado. ¿Chicos también opinan lo mismo? Presionen like si les gustaron nuestras manualidades de hoy. Y no olviden suscribirse a nuestro canal. Tenemos un montón de ideas para compartir. ¡Nos vemos! ¡Oh, te entiendo! ¿Quién se alegraría de ver a la gente con la misma ropa? No me la volveré a poner nunca. Es demasiado simple de cualquier forma. No creo que debamos sacar conclusiones precipitadas. Además, las chaquetas idénticas no son un problema para un futuro diseñador de moda. ¡Ay! Creo que ya sé de qué estás hablando. Y tengo una gran idea. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Problema resuelto! ¡Como siempre! ¡Hola, chicos! Hoy tuve un incidente de moda, así que hemos decidido personalizar mi chaqueta vaquera. ¡Y Sue será la única dueña de una chaqueta así! ¡Sí, Sammy! ¡Ya quiero ver el resultado! En primer lugar, tenemos que ponerla extendida sobre la mesa. Empecemos por la espalda. ¡Sammy, tráeme el boceto, por favor! ¡Siempre dispuesto a ayudar! ¡Gracias, Sammy! ¡Me alegro mucho de que estés aquí! Vamos a transferir el boceto a la chaqueta. Y para eso, necesitamos un lápiz normal. Como se trata de esta tela vaquera, hay que poner más empeño para que las líneas sean claramente visibles. ¡Susy! ¿Dónde aprendiste a dibujar tan bien? ¡Ay, Sam! Fue un largo proceso de prueba y error. Así que, chicos, nunca tengan miedo de probar algo nuevo y experimentar. ¡Eso es tan cierto, chicos! Yo aprendí todo desde el primer intento. ¡Ay, Sammy! La modestia no es tu virtud. ¡Un slime con talento puede hacer literalmente todo, Susy! ¡Ah! Ya entendí, Sammy. Pero también tengo múltiples talentos. ¡Guau! ¡El dibujo se ve muy bien! ¿Y la parte delantera? También está bien, como puedes ver. Aquí repetimos los elementos principales de la parte trasera. Este estilo se llama boceto. ¡Guau! Esto es a lo que yo llamo verdadero arte. ¿Qué tal si agregamos más color? ¡Susy! Por favor, me apunto totalmente. Y para eso necesitaremos la pintura. ¿Qué les parece? ¿Qué color debería ir primero? Susy, creo que es mejor empezar... ...con la pintura azul. ¡Como tú digas, Sammy! ¡Azul será! Chicos, pueden usar los colores que quieran, dependiendo totalmente de ustedes. ¡Sean creativos! Por cierto, Sammy, ¿cómo se llama cuando se toma ropa vieja y se decora y se vuelve a coser, se corta y se hace algo nuevo con ella? Supongo que se llama ahorro de dinero. No, Sammy. Se llama upcycling. Básicamente reciclaje. Es una tendencia nueva y gente de todo el mundo disfruta dando nueva vida a cosas viejas. Hoy en día, la gente compra demasiada ropa que se acumula en el armario y luego sus dueños la tiran. No es bueno para el medio ambiente. Pero si sigues reciclando tu ropa vieja, ¿de dónde sacarás el nuevo material para futuros proyectos? No irías a comprar nuevas en tiendas de marca para eso, ¿verdad? Por eso las tiendas de segunda mano se han vuelto tan populares. Ahí puedes encontrar tantas cosas bonitas. Por ejemplo, puedes tomar una camisa vintage de hombre y con unos cuantos movimientos de aguja, convertirla en un vestido genial. ¡Puedes ser creativo de tantas maneras! Ya terminamos con esta parte. Vamos a añadir algunos tonos más brillantes. ¿Qué les parece, chicos? Sue, este tipo me da un poco de miedo. Hazle una sonrisa blanca y brillante. Está bien. Empezaremos con la mandíbula superior. Chicos, recuerden cuidar sus dientes y no coman demasiado dulces como nuestro Sammy. Los slimes no tienen que visitar el dentista, pero las personas sí. Y no es precisamente un evento al que se pueda llamar divertido. Tienes razón, Sue. Pero si te cepillas los dientes con regularidad, no tendrás ningún problema. Elegí un estilo de dibujos animados para mi chaqueta. Siempre se ve muy bien. ¿Qué te parece, Sammy? Me encantan los dibujos animados, pero pueden ser diferentes, ya sabes. ¿Será de Gravity Pulse? ¿De Hora de Aventuras? ¿Disney? Wow, Sammy, tienes amplios conocimientos en el campo de la animación por lo que veo. ¡Claro que sí! Soy un conocido experto en caricatulokía. Decidí hacer un collage con diferentes elementos divertidos. Para mí es mucho más divertido que mantenerse dentro de los límites de un estilo específico de dibujos animados. Esto te da más espacio para la creatividad, pero si quieres, puedes dibujar tus personajes animados favoritos. ¡Aquí vamos! Oye, Sue, yo también quiero seguir las tendencias, así que hice esta hermosa pieza yo solo. En realidad, tuve que terminar todas las galletas para eso. Ay, Sammy, bonito paso hacia el upcycling. Mientras tanto, vamos a usar algo de negro. Quedará muy bien con nuestra chaqueta. ¿Ahora qué color debo escoger? ¿Qué tal este? Uy, chicos, el tiempo vuela cuando hablamos mientras trabajamos. Sí, lo principal aquí es encontrar un conversador interesante, así que aquí estoy yo. Uy, Sammy, eres tan modesto. Y voy a colorear esta nube con color azul verdoso. Oh, ¿debería llamarlo menta? En cualquier caso, queda muy bonito sobre esta tela vaquera azul, aunque los colores están algo relacionados entre sí. Uy, me encanta el color menta. Me recuerda al helado de menta. Chicos, ¿les gusta el helado de menta? Si es así, presionen like y suscríbanse a nuestro canal. Ahora vamos a colorear esta lengua graciosa. Sue, ¿cuánto trabajo tenemos que hacer? Ya estoy un poco cansado y hambriento. No mucho en realidad. Necesitamos ultimar algunos detalles y estará lista. Quédense con nosotros. Sue, esto es tan hipnotizante. No puedo dejar de mirar. Sí, Sammy, quedó muy bien. Pero todavía tenemos que terminar los contornos. Es tan necesario. El dibujo ya es perfecto. Paciencia, Sammy. El contorno lo hará aún mejor. Lo verás muy pronto. Chicos, no hay que apresurarse. Vayamos despacio e intentemos no ensuciar con el rotulador textil. No contestes. Quiero decírtelo de todos modos. El material procede de una ciudad francesa llamada Nîmes. De Nîmes significa que viene de ese lugar. Genial, ¿verdad? Ay, me alegro de que uses tu teléfono no solo para los retos, Sammy. ¿Tal vez encuentres algo sobre la palabra jeans? Por supuesto, el francés también tiene algo que ver. La palabra viene del nombre francés de la ciudad de Génova, que es jeans. He estado pensando en aprender francés. De hecho, también puedo decirte algo. ¿Sabes cuál fue el primer nombre para los jeans? Eh, déjame pensar. ¿Pantalones azules? Uniforme de trabajo. ¿Ropa duradera? Ay, guau, qué imaginación. Casi lo adivinas. El nombre era overall de cintura. ¡Qué tiemblen mis quesos! ¡Estuve tan cerca! ¡Ay! Ay, no te enojes tanto, Sammy. Tengo una pregunta más para ti. ¿De qué color eran los primeros jeans? ¡Ehh! Eh, digamos que azul. Es clásico. Y... Y... ¡Negro! Tu primera respuesta es correcta, pero se llamaba azul índigo. En cuanto al segundo, se llamaba pato de algodón marrón. La mitad de una victoria es mejor que la derrota, ¿no? Ya sabes, a veces no se trata de ganar la carrera, sino de ser parte de ella, ¿verdad, chicos? Oye, Sue, estaba pensando. ¿Realmente quieres ponerte esta chaqueta vaquera? Porque yo también tengo algunos planes al respecto. Ay, Sammy. Creo que es un poco grande para ti, ¿no lo crees? Pero si realmente quieres, también puedes ponértela de vez en cuando. ¡Puedo compartirla contigo! Dicho esto, se me ocurrió un calendario. Echa un vistazo y fírmalo, por favor. Déjame ver. Me parece que hay una confusión aquí. Sue, sí asigné demasiados días para ti. Dímelo y lo arreglaré enseguida. Sammy, muy gracioso. Ay, Sue, ¿por qué tan seria? Era solo una broma. Ya sé, Sammy. Y ahora prepárate para la magia. ¡Voilá! No, no, no. No, no. ¡Voilá! ¡Gracias por ver! ¡Ahora nadie llevará una chaqueta como la tuya! Chicos, ¿les gusta mi nueva chaqueta nueva? Si es así, presionen like. Y hagan clic en el botón de la campana para no perderse nuestro próximo video. ¡Haremos más personalizaciones en el futuro! Y no olviden suscribirse a nuestro canal, chicos. ¡Adiós! ¡Con cuidado! ¡Ya casi! ¡Con cuidado! ¡Una silla! ¡Sammy! ¿Por qué me vendaste los ojos? ¡Es una sorpresa, Susy! ¡Tarán! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡No! ¡Todos los globos se desinflaron! Probablemente no los ates suficientemente bien. ¡Ay, no te enojes! Tengo pinturas nuevas y eso es muy bueno. ¡No! ¡Mi sorpresa está arruinada! ¡Podemos tirarla! ¡Ah, no lo creo! ¡Ven! ¡Hola, chicos! Hoy vamos a hacer una obra de arte única. ¡Guau, Sue! ¿Y qué estamos esperando? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Primero tenemos que preparar todo. Decidí utilizar cuatro colores principales y uno blanco para el fondo. Tenemos que mezclar nuestros colores con el medio acrílico en la proporción de 3 a 1. ¡Ten cuidado, Susy! ¡No hay que añadir demasiado! ¡Gracias por preocuparte, Sammy! Ahora vamos a añadir un poco de agua en cada color para que sea más líquido. Vamos a removerlo bien, así. ¡Me parece que necesitas ayuda! Yo no diría que no. Siempre es más divertido trabajar juntos. ¡Ay! ¡Ya quiero empezar a dibujar! ¡Va a ser muy divertido! ¡Ja! Me pregunto qué estará haciendo, Sammy. ¿Está todo bien? ¡Por supuesto! Tengo algo de experiencia con las pinturas, ¿sabes? ¡Ah! ¿Qué haría yo sin ti, mi asistente? ¡Lo harías el doble de lento! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no lo puedo discutir! No quiero hacer un desastre o arruinar mis uñas, así que voy a usar estos guantes de goma. No necesitamos mucho para esta manualidad. Pinturas acrílicas, el lienzo negro e imaginación. ¿Y los globos? Ah, quería dejarte la oportunidad de que nos dijeras el elemento principal. Sí, chicos. Se puede hacer un dibujo realmente inusual con globos. ¡Empecemos, Sue! Primero tenemos que echar un poco de pintura blanca encima del lienzo y hacer sellos con un globo más grande. Esto creará un gran fondo. Cuando terminemos de cubrir la superficie, echaremos pintura de diferentes colores y lo repetiremos todo de nuevo. Hay que hacerlo sin prisa, chicos. Este proceso es meditativo y agradable. Simplemente hay que disfrutarlo y no pensar en el tiempo que ha pasado. Puede ayudar si están estresados o cansados. El arte cura. ¡Es tan divertido! Me pregunto por qué los artistas utilizan pinceles y pinturas simples si pueden probar con globos. ¡Uy, Sammy! No tienes ni idea de lo que puede servir como material para los artistas. ¿Adivinen con qué se puede dibujar, chicos? ¿Tienen alguna idea? Por ejemplo, Elisabetta Rogai, una artista italiana, es famosa por dibujar con vino. ¡Qué manera tan estupenda y creativa de utilizar el vino, ¿verdad? Y ya está. Ahora vamos a tomar un globo más pequeño para crear un bonito efecto 3D. Aquí hay otro. A un artista de Bagdad, Otman Toma, le gusta dibujar con helado. Solo espera a que se derrita un poco y empieza. ¡Pero ese es un desperdicio de helado, Sue! Lo hace por el bien del arte, Sammy. ¡No sé! ¡Chicos, presionen like si saben cuál es el verdadero propósito del helado! Ahora tenemos que lavar el globo para que los colores sean nítidos. ¿Podemos usar ahora la pintura azul? ¡Me gusta mucho ese tono! Hmm, ¿por qué no? Pero no se preocupen, chicos. Hoy se van a utilizar todos los colores. Así que pueden elegir el orden que quieran. ¡Voilá! Ahora podemos trabajar en las gotas de color azul claro. Está bien, el vino y el helado son materiales interesantes, pero sustituyen a las pinturas y cae de los pinceles, Sue. ¡Ah, yo sé! Por ejemplo, Tarinan von Anhalt utiliza la potencia de un avión en lugar de pinceles. Se llama Jet Art. ¡Acabo de verificarlo! ¡Dicen que es muy peligroso! ¡Seguro que lo es! Tal vez por eso es que sus pinturas cuestan tanto dinero. Pero hay algunas técnicas más bonitas también. Natalie Irish hace dibujos con sus propios labios. Se pone su pintalabios rojo y empieza a besar el lienzo. Puede parecer divertido, pero es realmente agotador hacer eso durante tres horas. ¡Wow, Sue! ¡Sue! ¡Ya casi terminas el cuadro! Así es, Sammy. Ya terminamos con el rosa. El último por hoy es el violeta. ¡Aquí vamos! Por cierto, ¿qué te parece mi historia, Sammy? ¿Impresionante? Es bueno que usemos globos para los sellos. Supongo que usar tus propios labios debe ser doloroso. Estoy de acuerdo. Para nuestra manualidad no necesitamos tanto esfuerzo, pero sigue siendo impresionante. ¿Qué dices, Sammy? ¿Te gusta nuestra manualidad? Yo digo que no va a ser solo impresionante, sino súper genial. Mientras tanto, terminamos con la base de nuestro dibujo. Ahora dejaremos que se seque para guardar esta preciosa estructura irregular. Y encontré algunos datos interesantes. Estén atentos. Muy bien, chicos. Es hora de continuar nuestro trabajo. Mmm, genial. Sammy, tráeme un marcador negro, por favor. ¡Aquí está! ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitamos delinear los contornos de nuestras burbujas y luego añadir algunos acentos. ¿Vas a dibujar a mano? De ninguna manera, Sue. ¡Espera! Toma este vaso. Ayudará a hacer círculos perfectos. ¡Gran idea, Sammy! ¡Excelente! Empecemos con este en el fondo. Puedo explicarlo todo yo mismo. Vengan conmigo, chicos. Delinearemos los círculos. Añadimos sombras oscuras y luego bordes blancos en la parte superior. Sí, Sammy, lo explicaste todo muy bien. Puedes ir a buscar el... No hace falta que lo pidas, Susan. Mmm, siempre a tiempo. Nada es difícil aquí. Solo dibujamos una línea blanca y luego la mezclamos para que la transición sea suave y agradable. Ya está. ¡Sú! ¡Sú! ¿Sabías que esta manualidad puede definirse como arte abstracto? ¿De verdad? ¿Y por qué lo crees? Los artistas abstractos dibujan con puntos y líneas de colores. No intentan que parezca realista. ¡Je, je, je! ¡Wow! ¡Wow! Y la primera acuarela abstracta la hizo un artista ruso, Wassily Kandinsky, en 1910. ¡Interesante! Ahora vamos a añadir algunos reflejos a las burbujas para crear un efecto 3D. ¡Wow, Sue! ¡Parece que está a punto de salirse del lienzo y volar! ¿Qué les parece, chicos? Denos un like si ustedes piensan lo mismo. Pasemos a las otras burbujas. Hay que dibujar las burbujas del fondo de forma inversa. El acento negro va en la parte superior y el blanco en la inferior. Porque están situadas debajo de la primera burbuja que les hace sombra. ¡Ah, yo también quiero probar eso, Sue! ¡Claro, Sammy! ¡Woo-hoo! ¡Muy bien! Ahora sigue tú. Tengo cosas que hacer. ¡Ah, miren lo que es slime tan ocupado! Estoy feliz de que me haya enseñado a hacer esto. Aunque a veces dos genios no pueden trabajar juntos en paz. En realidad, eso me recordó una historia muy interesante. Escuché bien. Me llamó Genio, ¿verdad? Siempre escucha lo que quiere. Muy bien, esta es la historia. ¿Conocen por casualidad a la artista Frida Kahlo? La dama de México, la que dibujaba retratos y autorretratos con colores vivos, ¿verdad? La que llevaba trenzas y cintas brillantes en el pelo y tenía una uniceja gruesa. ¡Exacto! Estaba casada con otro artista mexicano, Diego Rivera. Cuando se conocieron, ella acababa de empezar su carrera y él era un artista importante. Su relación era complicada debido a sus brillantes individualidades y a sus fuertes temperamentos. Ahora podemos trabajar en los reflejos. Su, ¿estás diciendo que nosotros también tenemos relaciones complicadas? No, no, esa es solo una historia, Sammy. ¿Por qué eres mi mejor amiga, Su? Lo sé. Por cierto, ya casi terminamos. Su, sí, creo que más sombras oscuras debajo de cada burbuja no van a arruinar la imagen. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a añadir más y mejorar el efecto 3D. ¡Guau! Somos como Jackson Pollock. Creo que estamos muy lejos del artista abstracto más famoso. Pero el cuadro se ve realmente bien. Aquí viene nuestra última pincelada. ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Se ve absolutamente increíble! Gracias, a mí también me parece maravilloso. Es tan fácil y divertido de hacer y el resultado es impresionante. Bueno, la decoración no tiene por qué ser tan complicada. Chicos, espero que les haya gustado nuestro dibujo y los hayamos inspirado. Denos like y presionen el botón de la campana. No olviden suscribirse para no perderse nuestras nuevas manualidades increíbles. ¡Adiós! ¡Gracias! Por venir a mi nueva exposición Me alegra ver tantas caras amigas Celebrandome Disculpe, Sam Soy una gran fan de su trabajo Déjame adivinar ¿Quiere es mi autógrafo? No hay problema No, necesito nuevas obras de arte para mi castillo Y estoy dispuesta a pagarle Sí, yo puedo hacerlo Ahora vuelvo Tenemos un problema Elsa quiere una obra de arte Ese no será ningún problema para ti Eres un artista increíble Pero imprimí todas esas imágenes desde internet No te preocupes, Sammy Yo puedo ayudarte La obra de arte comienza aquí Con un lienzo en blanco ¿Quieres decir que no necesito conectar la impresora? Esta vez no, Sammy Vamos a crear una obra maestra desde cero Supongo que a la impresora le vendría bien un rato de descanso ¿Ha estado trabajando duro últimamente? Vamos a comenzar con un boceto de Elsa Le daremos un toque personal ¿Qué te parece, Sam? Es un buen comienzo, ¿no crees? Eh, le falta algo, Sue Pero no te preocupes Yo me encargo ¡Todo listo! ¡Guau! ¡Está perfecta! ¡Gran idea! Ahora podemos empezar a pintar Su, sabes que el rosa es la opción perfecta ¡Es el mejor color que existe! ¡Espera! ¡Eso me inspiró algo! ¡Uy, eso suena interesante! Voy a hacer de Elsa una de mis obras maestras Los críticos han dicho que es mejor que la monalita ¡Ah! No puedo esperar para verla Estoy segura de que a Elsa también le encantará Supongo que Elsa estara más que eso ¡Necesitamos impresionarla! Bueno, añadiré pintura plateada a la estrella ¡Vamos a lo grande! ¡Mezclemos todo! Esta es la parte divertida Es como hacer un desastre artístico ¡Aquí vamos! ¡Ay, Sue! Si quieres un desastre, ¡sólo pídelos! ¡Soy el capto en eso! ¡Eso ya lo sé! ¡He visto tu habitación! ¿Sabes qué? Esto me resulta relajante Creo que necesito pintar más a menudo Ahora necesito mi secadora de pelo Este es mi truco secreto de arte Necesitamos hablar sobre eso, Sue ¡Usa un pincel! ¡No una secadora de pelo! ¡Lo sé, Sam! Esto es para ayudar a secar la pintura ¡Acelera el proceso! ¡Esa es una buena idea! ¡Necesito probarla! ¡Ten cuidado! ¡Esa secadora de pelo es bastante potente! ¡No vayas a salir volando! ¡Creo que sé cómo usar una secadora de pelo! ¡Aquí voy! Esta cinta adhesiva actuará como una plantilla No quiero que la pintura blanca llegue a ninguna otra parte del lienzo Y esta esponja me dará una capa uniforme y bonita ¿Cómo va todo por ahí, Sam? ¡Está bien! ¿Estás bien, Sammy? ¡Sí! ¡Todo está bajo control! Si tú lo dices Ah, supongo que continuaré con la pintura entonces Esto realmente está empezando a tomar forma Será una pieza declarativa en el castillo de Elsa Quiero construir las capas y los colores Esto le dará ese factor ¡Wow! Ya sabes Tengo algo que decirte, Sue La buena noticia es que mi pintura ya está seca La mala es que la secadora de pelo la quemó y se hizo un agujero ¡Mira! ¡Ay! ¿Quién iba a pensar que eso podría pasar alguna vez? ¡Ay! ¡Qué pena! Te esforzaste tanto, Sam Lo siento mucho Estoy segura de que iba a quedar increíble, Sammy Supongo que nunca lo sabremos, Sue ¡Ahora es basura! Está bien, todavía tenemos este cuadro Dejemos los pinceles a un lado y probemos algo diferente El papel aluminio le añadirá más textura Quiero que esto parezca a la luna Solo faltan unos cuantos retoques y... ¡Ya quedó lista! Quitemos esto ahora con mucho cuidado Bueno, ¿y qué les parece? ¡Guau! ¡Se ve tan bonita! Pero algo falta Sí, definitivamente necesitamos arreglar algo ¿Y qué es ese algo? Pues las estrellas, Sue ¡Ay! Tienes razón Pero ninguno de estos servirá Necesitaré algo como un cepillo de dientes Pedid y se os dará, Susan Sí, este será perfecto Gracias, Sammy Espera, ¿de dónde lo sacaste? Lo tomé prestado de Roger Pero es nuestro pequeño secreto Probablemente deberíamos ir al supermercado después de esto Y comprarle a Roger un nuevo cepillo de dientes Esto es suficiente Sí ¡Mírame! Ups, lo siento, Sammy Yo te ayudo Estoy seguro de que esto nunca le pasó a Picasso Espera ¿Puedo tomar prestado este aluminio, Sue? Creo que ahora quiero ser escultor Adelante, Sammy Me parece una excelente idea El papel aluminio es el medio perfecto Será una obra de arte moderna Suena ambiciosa Si alguien puede lograrlo, ese eres tú Estoy pensando en crear una estatua de Sam ¿Estás seguro de que a Elsa le gustara eso? ¡Ay, por supuesto! ¿Quién no la querría? Puedo pensar en muchas personas ¡Ay, me estoy divirtiendo mucho! Es bueno para aliviar el estrés Hoy necesito intentarlo Añadiré una silueta al cuadro Se verá justo como Elsa ¡Ay! Este es un trabajo duro Pero todo valdrá la pena ¡Mira esto! ¿Soy un genio o qué? Mi estatua se ve increíble, ¿verdad? Sí, es como tu hermano gemelo Debería ser algo cool con esto ¡Espera! Ay, siempre me asusto cuando él se inspira de esa manera Soy una momia, una momia elegante y a la moda Te ves genial Nunca he visto a una momia tan a la moda ¡Ay, gracias! Tengo otra idea Voy a asustar a Roger ¡Ay, pobre Roger! Esto siempre le pasa Voy a añadir algo de color por aquí Para que rompa con la pintura negra Y le dará algo de luz A continuación aplicaré pintura morada sobre la silueta Así Agreguemos un poco de azul también Parece que Elsa está parada en un acantilado, ¿verdad? Estoy bastante contenta con el resultado ¡Eso no salió como estaba planeado! ¡Todavía está enojado por el cepillo de dientes! Intenté advertirte Creo que debería simplemente disculparte con Roger Mientras tanto dibujaré algunos árboles Tengo una idea mejor ¿Y me vendrían bien unas flores? No vas a excavar en el jardín, ¿verdad? Me trae recuerdos Malos recuerdos ¡Eso pasó una vez! ¡Estaba buscando un tesoro! Le haré flores Será el tema de mi próxima exposición Suena bien Estoy segura de que a Roger le encantará ¡No te preocupes! Solo estoy de paso ¡Sam! ¡Salte de ahí! ¡Ay! ¡Qué día tan encantador para pasear! ¡Ay! Nunca me escucha Ahí está Mi obra maestra está terminada Roger no puede seguir enojado conmigo después de esto ¡Wow! Me dejaste sin palabras, Sam ¡Es hermosa! ¡Ay! No puedo esperar para mostrársela ¡Deseame suerte! Estoy segura de que se quedará impresionado Es algo muy pensado Mientras Sam hace su ofrenda de paz Yo terminaré el cuadro de Elsa Esto es todo Ahora puedo quitar la cinta del lienzo Así Y esto es lo que nos queda ¿Les gusta, amigos? ¡Wow! ¿Ya terminaste la pintura? ¡Se ve increíble! ¡Toma! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Es muy hermosa! Es mi manera de agradecerte por ayudar con la pintura ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A Elsa le encantó el cuadro, pero yo ya acabé por hoy! ¡Sami, te tengo grandes noticias! ¡Te están buscando! ¿Quiénes? ¿A qué te refieres? Todos quieren uno de tus cuadros. Barbie, la princesa Peach, incluso Roger. ¿En serio? ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Vamos a necesitar mucha pintura. ¡Nada de eso! ¡Las vacaciones de la impresora terminaron! ¡Toma el papel, Sue! ¡Será una noche larga! ¡Ay, será mejor que comencemos! ¡Adiós a todos! ¡Hasta la próxima, amigos! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Ay, que temblen mis quesos, Roger! ¿Tú dibujaste eso? ¡Es impresionante! ¡Ay, Sam! ¡Me estás avergonzando! ¡Ay! ¡Desearía poder dibujar así también! ¡Oh, ya, la! ¡Eso más bien parecía un boceto! ¿Qué? ¿Sami, dijiste algo? Estoy diciendo que dibujas muy bien, solo de alguna manera... angular. ¿Dónde están las líneas lisas, colores brillantes pero suaves? ¡No hay nada aquí que me guste! ¡Ah! ¿Quieres colores y líneas suaves? Te demostraré que puedo dibujar cualquier cosa. También cosas tiernas. ¡Ah! ¿Por qué estás pagado aquí? ¡Ve, ve! ¡Yo te sigo! ¡Oh! ¡Aquí voy! Muy bien. ¿Qué voy a hacer? El sol, el arco iris, algunas nubes... ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¿Ya están aquí? ¡Tengo todo listo! ¡Aquí hay un papel más grueso para ti, Roch! ¡Ah! ¡Gracias, Sam! ¿Ya se te ocurrió lo que vas a dibujar o debería ayudarte con eso también? Sé que eres un gran generador de ideas, pero creo que puedo manejarlo yo solo. ¡Bueno, bueno! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¿Arco iris y unicornios? Nada fuera de lo común. Tengo razón. Como siempre tienes prisa. Solo tendremos un guansi de unicornio. Uno, dos, tres... ¿Qué te parece? ¿Qué? ¡Creo que mis lentes se empañaron! ¿Dibujas niños lindos con guansis en las nubes? Y también un arco iris. Aunque no solo uno. ¡Op, op, op! ¡Ay, mi feta! Presionen like si también les gusta esta idea. ¡Ah! ¡Roger está en alguna parte! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Ah! Solo tengo que dejar mi marca en esta magnificencia. ¡Oh, sí! Bueno, encontré el delineador. ¿Qué es esto? Sammy, ¿tú hiciste esto? Realmente quería ser necesario, Roger. Y tú sigues trabajando por tu cuenta. Por supuesto que te necesito. Déjame mostrarte algo. ¡Abra cadabra! ¡Tarán! Aquí tienes. Pero no estés triste. ¡Oh, mi preciosa! Mientras Sammy está ocupado, terminemos la primera etapa de nuestra manualidad y pasemos a colorear. Primero delineamos todo desde esta esquina. Roger, ¿no crees que un arco iris debería tener siete colores? No sé, trata de pensar en alguna canción que diga los colores. Tienes razón. Pero, ¿qué pasa si es un mundo de cuento donde solo hay seis colores? ¿Qué tal si esto es el sueño de uno de los bebés? ¿Dices un sueño? Me encanta tomar una siesta después de un delicioso refrigerio. Estaré aquí en la nube. Despiértame cuando termines con el delineador. ¿Cómo digas? No me importa trabajar en silencio un momento. Buenos días, amicito. ¿Qué? No estoy dormido. ¿Ya terminaste? ¿Qué es esto? ¿Cuánto tiempo me dormí? Deja que te ayude. Ay, gracias. Ahora echa un vistazo. ¿Qué opinas de esto? Que tiemblen mis quesos. Quedó simplemente increíble. Ahora necesitamos colorear esa cosa. No sabía que me había preparado para ser un competidor digno en el dibujo. Así, sí. Con cuidado. Así. Ahora bájalo. Sí. Tuvimos un gran descanso, amigo. Pero ya es hora de trabajar. Muy bien. Ahora, con estos lápices de acuarela podemos dibujar muy suavemente. Exactamente. ¿Los llamaste acuarela? ¿Quiere decir que se borran con el agua? Podemos trabajar con ellos como de costumbre. Mira qué brillantes son. Roger, no me confundas. Me convenciste. Vamos a hacer esto con agua. Mezclar colores. Hacer transiciones suaves. Por San Burundango, Roger. Tu dibujo parece una verdadera obra de arte. Me pregunto por qué hay tanta sorpresa en tu voz. ¿No creíste en mí? Por supuesto que no. Nadie esperaba tal resultado. Ya fue suficiente. ¡Piérdete! ¿Puedo probar también esta técnica de pintura? Bien, Sammy. Remoja un pincel en el agua e intenta difuminar el color aquí. Un momento. Entonces, así, un poco más. Lo estás haciendo muy bien. ¿Qué tal colorear a uno de los bebés en la imagen? ¿Hablas en serio? ¿Y puedo elegir los colores yo? Increíble. Entonces elijo este. Todo listo. Y hasta le di a este gatito lindas mejillas rosadas como las mías. Buen trabajo, amigo. Déjame trabajar un poco. Por cierto, aquí es importante no exagerar en el agua. Para que el color no se escurra del contorno de la imagen. Pero aún así, de esta manera, puedes hacer que cualquier dibujo sea muy hermoso, ¿verdad? Tal vez debí haber hecho un dibujo más pequeño. Para las manos cansadas que no pueden colorear, los poderes de la magia te harán dibujar. ¡Wow! Esto es a lo que yo llamo magia. Gracias, gran mago slime. Este me recuerda al conejito de Pascua. Sí, y también parece haber llevado aire a sus mejillas regordetas y ahora está exhalando. O sea, ¿sí? Ay, ese slime travieso y sus trucos. Por cierto, Sam, me recordaste que también sé algo de magia. ¡Pop! ¡Tadá! ¡Increíble! ¡Y terminamos! ¡Ay, y que ya terminamos! ¿Messie Magnifique no te ha enseñado nada? ¿Eh? ¿Qué? Tenemos que acabar el paisaje, los detalles. Todavía no usamos los marcadores. Sí, sí, ya entendí. Solo sigue trabajando por la mozarella. ¡Cómo sabe de Magnifique! Bueno, bueno, veamos. ¿Amarillo y naranja? No. ¿Verde y marrón? Definitivamente no. ¿Qué estás haciendo, Roch? No solo quiero que el fondo quede lindo. Quiero hacerlo en gradiente. ¡Ah! Todavía estás pensando. No hay nada más lindo que el rosa. Vamos, prueba este. Si tú lo dices, confía en ti por completo. Vamos. En caso de que alguien no lo supiera, un gradiente es una transición suave de un color a otro. Y luego al que sigue, y al que sigue, puede haber tantos colores como quieran. Comenzamos con rosa, terminamos con azul y combinamos todo en medio. Mmm, me gusta la forma en que estás pensando, Roch. Lo apruebo. Y un poco más. Así. Un par de pinceladas y terminamos. ¿Qué opinas, Annie? ¿Hice un buen trabajo? Déjame echar un vistazo más de cerca. Mmm, en general, me gusta. Pero gracias al difuminado, en algunos lugares la imagen es borrosa. Eso es fácil de arreglar. ¿En serio? ¿Cómo? ¡Ah! Con marcadores, por supuesto. Tomemos el color que queremos y solo agregamos brillos, sombras, acentos y en general hacemos esto. ¡Ay, me encanta lo que estamos haciendo! Por favor, denos un like si están de acuerdo. ¿Eh? Y no olviden suscribirse a este maravilloso canal. ¿Qué? Y si no tienen marcadores a la mano, pueden agregar los acentos con los mismos lápices de acuarela. Y se me ocurrió algo más. Vamos, muévete, Roger. Entonces, hacemos esto. Solo un poco más y... ¡Perfecto! Sammy, fue un gran toque final. ¡Bien hecho! Pues, gracias. Ahora echemos un buen vistazo a lo que tenemos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aaah! Así que, ¿todo está quedando bien, Roach? ¿Cuánto tiempo más tengo que pararme así? Dame un par de segundos más y trata de quedarte quieto. Está bien, está bien. Estos artistas son muy exigentes. Tu retrato está terminado. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Qué? ¡Roger! ¿Eso es a lo que llamas un retrato? ¿Por qué tengo un moño en la cabeza? Pues yo creí que se veía bien. De hecho, soy un artista. Yo lo veo así. ¡Roger, me engañaste! Deberías hacer el dibujo otra vez. Claro que no. Tengo cosas que hacer. Gracias por acompañarnos hoy. Cuídense. ¿Eh? ¿Qué cosas? ¡Oye, espera! ¡Roger! ¡Adiós a todos y nos vemos en el próximo episodio! ¡Roger! Un toque de azul aquí. Una gota de rojo para James. ¡Oh, sí! ¿Qué estás haciendo, Sammy? Me invitaron a una exposición de arte, ¿sú? ¿Puedes creerlo? Así que estoy creando una obra maestra. Estoy segura de que es buena. Mira, tú dame tu opinión. Trabajé mucho, especialmente en el sol. Ay, Sammy, eres muy talentoso. Me gusta mucho. Sí, pero ¿qué más puedes decir sobre la pintura? Bueno, creo que es linda. ¿Linda? No puedo creer que hayas dicho eso. Se supone que debes ser profesional. ¡Esto es un desastre! Quiero ganar la exposición y ser el próximo Picasso. No te preocupes. Podemos pintar otra cosa. ¿Está bien? ¡Vamos! ¿Lo dices en serio? Hola a todos. Hoy crearemos algo muy especial. Y no olvides, Susie, que la pintura debe tener ese factor. ¡Wow! ¡Eso es importante! Lo sé, Sammy. Y esto te va a gustar. Tú confía en mí. ¡Uy, esto es tan emocionante! ¡Me pregunto qué será! Comencemos a darle forma a todo. Aquí está el boceto. ¿Una figura de corazón? ¡Ay, de ninguna manera! ¿No podría ser un poco más creativa que eso? Estamos empezando apenas, Sam. Y ahora necesitamos recortarlo. ¡Sí! ¡Eso suena interesante! ¡Ajá! Gracias por ese elogio, Sammy. Bueno, esto ya se está volviendo un poco aburrido. ¿Dónde está el color? Ay, eres un slime muy impaciente. Estamos a punto de llegar a eso. ¿Qué tal si comenzamos con el rojo? ¿Qué opinas? Bueno, no es rosa, pero también está bien. Me pregunto por qué piensas eso. ¡He traído mi pincel! ¡Hala! ¡Muévete! ¡Oh, no tan rápido, señor! Necesitamos más pintura. Vale. Hmm, veamos. Naranja se ve bien. Me gusta esta opción. Vamos a ponerla junto a la pintura roja. ¡Ay, cuando empezamos a pintar de verdad! ¡Ya me estoy desesperando! ¡Muy pronto! Ten paciencia. ¡Ay, no! La exposición empieza en una hora, Sue. Necesito esa pintura. ¡Lista para entonces! Y la conseguirás. Relájate y déjame hacer unas cuantas manchas amarillas más. ¡Ay, por favor! ¡Dónde está el rosa! ¡Mi pintura no puede no tener rosa! Va a aparecer un arco iris. El arco iris no tiene rosa. ¿Qué queremos? ¡Pintura rosa! ¡Cuándo la queremos! ¡Ahora! ¡Sam quiere rosa! Pero no tenemos pintura rosa. Mira. ¿Ya ves? Ay, es cierto. ¿Por qué no lo dijiste antes? Mi protesta se terminó. Ay, eso significa que puedo terminar el corazón. ¡Wow! ¡Tantos colores! ¡Pero algo no está del todo bien! ¿Tú me entiendes, verdad, amigo? Necesitamos algo vibrante, algo especial, algo rosa. ¡No puedo evitarlo! Relájate y mira lo que encontré, Sammy. Puede ir justo aquí. ¡Wow! ¿Harías eso por mí? ¡Gracias, Sue! ¡Eres la mejor! Amigos, permanezcan atentos. La parte más interesante está por venir. ¡Ay! Siempre he soñado con ser un artista famoso. Sería tan increíble. La gente vendría a ver mi trabajo. ¡Sería rico! ¡Oh, sería él! ¿Dónde estoy? ¡Despierta! Necesitamos terminar la pintura, ¿recuerdas? ¡Ya vamos contra reloj! ¡Ah, claro, claro! ¡Lo siento! ¡Ah, ya sé qué hacer! ¡Ven con papá! ¡Vas a necesitar esto, Sue! ¡Ah, gracias! Esto nos ayudará a esparcir la pintura. ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Mira esa acción! Sue, naciste para esto. ¡Je, je, je! ¡Se ve fantástico! ¡Increíble! ¡Honesto! Pensé que eras un aficionado nada más. ¡Ay, gracias! Eso significa mucho para mí, Sammy. ¡Eres mi artista favorita, Sue! Mira, hice un letrero. ¡Soy un fan de Sue! ¡Espero que te guste! ¡Es genial! Ahora para la parte superior. ¡Esto es increíble! Podría ver esto todo el día. Amigos, si están de acuerdo, suscríbanse a nuestro canal y denos un like. ¡Muy bien! Ya mezclamos toda la pintura. Sammy, harías los honores y te encargarías de la siguiente parte. ¡Ah, estoy un poco ocupado, Sue! La inspiración me llegó, tú sabes. ¡Confío en ti! ¡Ah, está bien! Yo tengo una brocha justo aquí. Así que la voy a pasar por la pintura de esta manera. Recordad, la brocha es una extensión de vosotros, así que no tengáis miedo. ¡Guau! Eso es profundo, Sam. Muy bien. ¿Qué debemos hacer ahora? Puedes tomar esto, Sue. Te ayudará a añadir textura. ¿No es tu esponja de baño? Así es. Oye, no te vas a librar de la noche de baño tan fácilmente, ¿eh? Yo no estaría tan seguro, Sue. Tengo esta varita mágica que podría convertirte en algo... ya sabes. Está bien, tú ganas. ¡Oh, guau! Es incluso mejor de lo que imaginé. ¡Guau! Tienes razón. Se ve maravilloso, Sue. Debería estar en una galería. No hemos terminado. Necesitamos añadir algunos detalles fantásticos. ¡Sí, fantásticos de verdad! Lo siento, Sammy, pero necesito esto. ¡No! ¡Ups! Perdón. Realmente necesitaba esta brocha. Supongo que por fin la creatividad está fluyendo, ¿eh? Bueno, puedes quedártela. Gracias. Necesitamos pintura azul para la siguiente parte. ¡Ay! Necesito hacer más ejercicio. Toma, Sue. La mejor pintura de todas la exprimí yo solo. ¡Buen trabajo! Gracias. La usaremos para hacer algunas nubes. ¡Es como ver a un maestro en acción! ¡Guau! ¡Ay! No me hagas enrojar. ¡Es frustrante! ¿Por qué estoy sin ideas? Sammy, estás ayudando con la pintura. No podría hacerlo sin ti. Así que no seas demasiado duro contigo mismo. ¡Ay! ¡Perdí mi boina! ¡Era mi favorita! Nunca seré un artista serio sin ella. Hmm. Sí, esto no me parece una boina convincente. Pues tendrá que serlo. No puedo ser un artista sin boinas. Amigos, a continuación usaremos un pincel de esponja. Es una herramienta útil. ¡Miren esto! Este es un verdadero sol. Mientras que el tuyo parece una yema de huevo. Bueno, aún no he terminado. Hoy en día todos son críticos de arte. ¡Ay! Yo también hice algunas ediciones y el mío sigue siendo mucho mejor. Admítelo. Ya veremos, señor gran artista. Bueno, puede que el tuyo sea ligeramente mejor que el mío. Por cierto, ¿dónde están las plantas? También las necesitamos en la pintura. Tus deseos son órdenes. Está bien, sé qué pintar. ¡Guau! ¡Una palmera! ¡Es como el paraíso! Ven, mira. ¿Qué opinas? Ahora quiero unas vacaciones. Eh, podría trabajar en mi bronceo también. ¡Espera ahí! Y creo que necesito más pintura negra para los árboles. Aquí tienes, Susy. El pedido acaba de llegar. Oye, tú prometiste llevarme. Oye, espera. Es un trabajo en progreso. ¡Por favor, regresa! Ahora viene una línea negra en el medio para el horizonte. Y en los bordes ponemos algunas montañas. ¡Lo estás haciendo increíble! ¿Dónde está la muñeca? Bien, solo unas pocas pinceladas más por aquí. ¡Ah! Aquí tengo una idea. ¡Oye! ¡Cuidado con el slime! ¡Es precioso! Oye, ¿qué fue eso? ¡Ay! Olvida que pregunté. Me concentraré en la pintura. ¡Guau! ¡Es tan romántica! Y a la muñeca también le gusta. Me alegra que a ambos les guste. Déjenme agregar algunos detalles. Necesitamos que esto realmente destaque. ¿Por qué no lo delineamos alrededor de toda la orilla? ¡Guau! ¡Esa es una buena idea, Sammy! ¡Ay! ¡La exposición se acerca más y más! ¡No puedo! ¡Estoy poniéndome muy nervioso! ¡Ay! ¡Se nos olvidó pensar en el nombre para esta pintura! ¿Tienes alguna idea? ¡Este es mi momento para brillar! ¿La existencia del amor? ¡Guau! ¡Es perfecto! ¡No soy solo una cara bonita, ¿sabes? ¡Uy! ¡Ya me tengo que ir! ¿Dónde está mi sastre? Y pondré el nombre aquí. ¡Genial! ¡Gracias! Solo de talento, se trata de amor. Esperen, ¿a quién estoy engañando? Estoy súper talentoso. ¡Miren esta pintura! Eh, Sammy, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy practicando mi discurso de agradecimiento que voy a necesitar cuando gane. Pero la exposición ya comenzó. ¿Ya qué? ¡Ay, no! ¡Nos vemos, amigos! Buena suerte. Y ustedes, amigos, recuerden darnos un like y suscribirse. ¡Adiós! ¡Susie! ¡Susie! ¿Qué pasa, Sammy? Aprendí mucho en la Escuela para Slimes de Magia y Arte. ¿Qué quieres ver? No necesitas preguntar, soy toda oídos. Puedo poner esto en un sombrero mágico y convertirlo en un elemento para dibujar. ¡Uy, suena increíble! Vamos a comenzar con un pincel de pintura. ¡Abracadabra! ¡Y truco de magia de slime! Bueno, veamos. ¿Qué? ¿Una envoltura? Ah, debe ser del paquete de pinceles nuevos. ¡Buen truco! Pero querías los pinceles. Muy bien, lo voy a intentar. ¡Bibibibobbibususcribity! ¡Ay, de nuevo nada funcionó! Ni te molestes, Sammy. Podemos dibujar con todo esto. Es una broma, ¿verdad? Para nada. Ven conmigo, te mostraré. Suena interesante. Hola, chicos. Cada uno de estos contiene una mezcla de pintura acrílica, pegamento y agua. También necesitarás un lienzo. ¡Quítamelo! ¡Ay, estaba pesado, Sue! Bueno, enséñame qué vas a hacer. En primer lugar, hay que proteger la mesa y preparar la base para la pintura. Solo aplicaremos pintura acrílica blanca en toda la superficie del lienzo. ¡Qué buen patrón tenemos! ¡Cuidado, Sammy! Creo que vamos a comenzar a pintar usando la cadena. Después de todo, ya conocemos muy bien esta técnica. ¡Como muchas otras! Y si les gusta pintar y dibujar, bienvenidos a nuestro canal. Es muy importante que esta capa de pintura sea muy suave. Y ahora, finalmente podemos comenzar el proceso creativo. Por cierto, ¿pueden adivinar qué estoy dibujando? ¡Uh! Ese es el trabajo para un resuelve acertijos profesional como yo. Vaya, vaya, vaya. Colores brillantes, las líneas están cerca una de la otra. A juzgar por la forma. Esto podría ser una flor o algo así. Interesante. Voy a buscar en Google. Esto podría parecer una flor especialmente si hago esto. Pero tal vez vas a cambiar de opinión, Sammy. ¡Esa es una serie de eventos muy usual, Sue! ¿Significa que te rindes? Pondremos la cadena con cuidado a lo largo de la línea exterior de nuestro dibujo. Todo alrededor, de hecho. ¡Uy! Esto va a ser divertido. Y luego comenzaremos a tirar de ella. ¡Hazlo, Susy! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Te puedes! Aquí vamos. Eso fue fascinante, Sue. Ya sé, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos. ¿Cómo no adiviné de inmediato? ¡Que tiemblen mis quesos, Sue! ¿Qué más estás haciendo? Bueno, ¿no pensaste que usaríamos la cadena solo una vez, o sí? Y ahora tu parte favorita, Sammy. Colocamos la cadena. Y nuestro pavo real tendrá una hermosa cola. Con cuidado. Así. Y ahora... Deslizamos. Por Zamburundango, ¿puedo intentarlo, por favor? ¡Por supuesto! ¡Qué buena idea! Voy a estar por aquí. Ajá. Y... Esto es increíble. Un poco más. Ajá. ¡Ah! Eso fue increíble. Lo hice bien, Susy. Claro que sí. Pero creo que falta una pequeña pluma por aquí. ¡Wash! Muy bien. Este paso está terminado. Vamos a girar esto. ¡Ah! Veo que lees mi mente. Será mucho más conveniente dibujar la cabeza de un pavo real así. Con permiso. Ajá. Sí. Pon la pintura sobre el borde del lienzo, por favor. ¡Por mi Z! ¡Yo sé cómo hacerlo! Así. Está bien. Ahora es mi turno, señor manualidades. Eso es. Bien hecho, Sue. Fácil. Muy hermoso. Buen trabajo. Un poco más. ¡Bingo! ¡Ah! ¿Qué haría sin mí? Jeje. Bueno, chicos. A nuestro pavo real solo le faltan un par de cosas. Y como acordamos, no usar pinceles hoy. Traten de no picarse los dedos mientras hacen esto. Solo sumerjan la cabeza del alfiler en la pintura. Y algo estrecho y plano será útil para dibujar una cresta. Exactamente. Y eso es todo, amigos. La imagen hecha con una cadena está lista. Hora de seguir experimentando. ¡Wiii! Jeje. Wiii. Sammy, tranquilízate. Tenemos mucho trabajo por hacer. Prepare lo que pediste. Y muchas gracias por eso. Ahora vamos a cubrir el lienzo con pintura para este dibujo también. Bien, dado que nunca hemos probado esta técnica para colorear, vamos a dibujar algo muy simple como una colorida mariposa. Y ya la estamos haciendo. ¿Qué te parece esta idea, Sammy? ¡Ay, es fantástica, pero pido elegir los colores de las alas! Vamos, Madame Suzanne, arregle ese maravilloso azul a cada una de las alas. Lo haré con mucho gusto, Monsieur Saint Magnifique. Pop, pop. Ejem, ¿puntos? ¿En serio, Sue? No estamos dibujando una catarina aquí. Confía en mí. Cuando terminemos no quedará un solo punto. Mejor dime qué color debería usar ahora. Tú trata y adivina. Jeje. Creo que usar el rosa en nuestras manualidades es como la firma del artista en las pinturas. Si hay rosa en la manualidad, Sam tuvo que estar involucrado. Ríete mientras quieras, pero el tiempo pasa. Voy a activar el turbo. No hay tiempo para descansar. Mejor agrega el tercer color. Mi mano está agotada, Sammy. ¿Podrías hacerlo tú? Ah, está bien. Tengo que hacerlo todo yo siempre. Ajá. Con cuidado, la regla principal de la belleza es no exagerar. Gracias por el descanso. ¿Qué? Puedo seguir desde aquí. Ah, está bien. Unas cuantas gotas más y obtendremos una hermosa imagen. Susi, traje unas envolturas. Elige. ¡Guau! ¿Las recogiste de toda la casa? Bueno, ahora entenderás por qué es más conveniente cuando la imagen gira. Solo hacemos movimientos suaves. Desde el borde hasta el centro. Sin prisa. Así. ¡Oye, Sue, mira! También estamos logrando una imagen original aquí. Claro. Pero obviamente no es tan hermosa como nuestra mariposa. ¿Están de acuerdo, chicos? Entonces presionen like para apoyar a nuestra Susi. ¡Ay! Casi se nos olvida una cosa muy importante. El cuerpo de la mariposa. ¡Claro! ¿Alguna vez has visto una mariposa sin cuerpo? Y un par de antenas. Y terminamos. Ahora todos pueden disfrutar de su esplendor. Bueno, ¿listos para la última manualidad de hoy? Pero antes de comenzar, asegúrense de preparar su lienzo para el trabajo. Espero que ahora recuerden que vamos a dibujar con una cuchara. Así es, Sammy. Ajá. Pero no pueden faltar las pinturas, así que... ¡Wash! Dije, ¡Wash! Sammy, cuando dije, ¡Wash! Debiste haberme arrojado la pintura. Estaba pensando en la Navidad y debí quedarme dormido. ¡Ay, lo siento! ¡Qué interesante! La Navidad aún no está cerca. Me pregunto por qué pensaste en ella. Este video se está acabando. Me puse triste y decidí pensar en algo lindo, como... ¡Regalos! Y cuando recibo la mayor cantidad de regalos, así es, en Navidad. Entonces estarás muy satisfecho con nuestra pintura. Porque después del ave y la mariposa, decidí dibujar una planta. O más bien, una hermosa corona de Navidad. Me parece que dibujarla con una cuchara será muy adecuado. Y ahora le daremos a nuestra corona algo de volumen. Solo hay que agregarle un tono más ligero. ¡Gracias, Sammy! Esto debería ser suficiente. ¿Qué? ¿Cómo que ya está aquí? ¿Sammy? Ayudé un poco. ¿Hice algo mal? Por supuesto que no. Todo se ve genial. Solo hay algunas cosas por hacer, chicos. Necesitamos dar vida a nuestra corona. Añadiendo ramitas delicadas por aquí y por aquí. Ahora ya, Pop. Perdón, pero no se supone que la corona de Navidad sea así. ¿Hablas de los picos? Ah, tranquilo, Sammy. Eso lo arreglaremos. Debería vigilarte todo el tiempo. ¿Aceleramos un poco? Uno, dos, tres. Así sí me gusta. Oye, Sue, el muérdago es muy popular en Navidad, si sabes a lo que me refiero. ¿De qué estás hablando? Ah, por supuesto. Sammy, eres un genio. Chicos, solo necesitamos agregarle estas vallas rojas. Ay, qué lástima que Navidad todavía está tan lejos. Bueno, chicos, dejen que Sue lidie con las vallas y luego veremos las tres pinturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces esto va aquí... Sammy, ¿vas a hacer unos trucos de magia de nuevo? Esta vez los verás, Susan. Mira estas imágenes muy de cerca. ¿Qué ves? Bueno, estoy mirando y veo un trabajo colosal. Se suponía que era una ilusión óptica. Debiste ver un hermoso slime. Ay, lo siento. Chicos, presionen like si les gustó dibujar con nosotros. Adiós. No olviden suscribirse al canal para que siempre puedan verme. Ja, ja, ja.